Michelle B. Michelle B. Airbag flavor music. A mi me ha dicho a que chavis sin tira. Los dejo frio, se me las apura. Si no es Fendi no me lo pongo. Si no es Rolex, no tengo el combo. Y no se como. Si era pa' la ñala laqueando. Y su llevitos andando a pie. Toma la calle, estoy matando. Lo iba llamando a mi nombre. Y tocaron mi flow, caro. Soy un diamante alumrando como un fado. Silencio. Si no es de dinero, ¿qué carajo estás hablando? Tengo a los envidiosos llorando. Y a sus maridos llamando. A mi flow no le llegan, no. A mis sacos no me llegan. Y por eso que me cenan. Gucci, Prada, Bindi, yeah. Cambia tu vocablo que no entendí, yeah. Me dicen la princesa de la Habana. La nena tiene el tumbao. Cuando yo le paso de Gucci, Gucci, Prada, 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 yeah. Cambia tu vocablo que no entendí, yeah. Me dicen la princesa de la Habana. La nena tiene el tumbao. La nena tiene el tumbao. La nena tiene el tumbao. La nena tiene la nena. La nena tiene la nena. Hago lo que quiero y eso que ella no te envidia. Yo vivo mi vida. Si se va conmigo, hace lo que yo le diga. Y sigo con mi. La mulleca fría. Lombo corazón es porque. Lombo corazón es porque. Lombo corazón es porque. Lombo. Es lo que se hace. Y si no lo hace. Tengo un juguetito que me complace. La mulleca fría. 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 Es lo que se hace. Y si no lo hace. Tengo un juguetito que me complace. Tengo un juguetito que me complace. No. 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 ¡Suscríbete al canal!